Dicharacheros compartirán sus casos de éxito con los 20 mil jóvenes que se espera asistan al Congreso del Dicho al Hecho, que se realizará del 28 al 31 de mayo en la arena de Vox Hipódromo Caliente. El director del INJUB, Mario Madrigal Silva, subrayó la importancia del evento que busca motivar e inspirar a la juventud, abordando temas de emprendedurismo, mercadotecnia, sexualidad, deportes y política. La motivación, o sea, todos son temas motivacionales, la mayoría son jóvenes en casos de éxitos, jóvenes que han logrado crecer, algunos sí con respaldo, otros que no, pero la parte motivacional del joven de que puede crecer, más que nada, el tema de valores y el tema motivacional. La entrada al Congreso, que contará con expositores nacionales y locales, será gratuita y solo se les pide a los jóvenes llevar un kilo de ayuda o bien útiles escolares. La entrada, bueno, para poder entrar va a ser un registro que se abreja en una página y va a ser lo que es un kilo de ayuda. Este kilo de ayuda también se lo va a agregar la parte de útiles escolares, todo esto se va a donar la mitad al DIF y la mitad a CEDESOL al proyecto de lo que es una campaña contra el hambre, de la cruzada contra el hambre, que se va a apoyar. Para asistir deben registrarse en la página www.eldichoalecho.com, donde tendrán que manifestar por qué desean asistir al Congreso, en el que se estima la asistencia de 5 mil muchachos por día. Este impacto es el primer Congreso, si resulta un éxito pues estaría repitiendo con diferentes expositorios el siguiente año, al resultar un éxito pues ya sería que el próximo año serían emprendedores y el tercero pues ya veremos. Para Frontera.info con información de María Esther Hernández.